Muy buenas bichejos, bienvenidos a nuestro canal Bichos Raros de Vestur. Mi nombre es Kevin y en el vídeo de hoy os traigo 5 curiosidades sobre los tigres. En el vídeo anterior hablé sobre 5 curiosidades de los lemones. Si queréis verlo, lo tenéis aquí. Aprovecho para decir de nuevo que estamos en el zoo de Castellar de la frontera que está situado en la provincia de Cádiz y si queréis venir a visitarlo os dejo el link en la descripción. Sin más dilación, empezamos con el vídeo. Bueno, la primera curiosidad es que los tigres son el felino más grande del mundo que existe vivos hoy en día. Y es que pueden llegar a pesar hasta 370 kilogramos. Y es el tercer carnívoro más grande del mundo, por detrás del oso polar y del oso pardo. La segunda curiosidad es que el tigre está en peligro de extinción. Y es que solamente en todo el mundo quedan 6.000 individuos, lo que es bastante preocupante. Bueno, y la tercera curiosidad que va enlazada a la segunda es que en el siglo pasado se extinguieron 3 de las subespecies del tigre. Estas 3 subespecies que se extinguieron son el tigre de Caspio, el de Java y el de Vale. Y esto se debe principalmente a la caza furtiva y a la deforestación de su medio ambiente. La cuarta curiosidad de los tigres es que las rayas que tienen en su pelaje son únicas y también que si le quitamos el pelaje podemos observar esas rayas también en su piel. Como nuestra huella dactilar o como un código de barra. Bueno, y la quinta y última curiosidad es que el rugido de los tigres contiene ondas que paralitan, por así decirlo. Vamos, que cuando rugen a sus presas se quedan quietos y se caen de miedo. Bueno, y esta como extra es que todos los felinos que rugen no ronronean. O que es lo mismo que todos los que ronronean no rugen. Por ejemplo, un gato ronronea pero no ruge. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme un like si os ha gustado este tema de animales salvajes. Y si queréis que traiga más al canal. Y dejadme en los comentarios cuál de estas curiosidades os ha dejado más sorprendido. Suscribiros en el canal ya que todas las semanas subimos vídeos. Y dadle a la campanita para que os notifique. Hasta aquí el vídeo y hasta luego.